Felicitas, te parece hacer la lectura de todo el protocolo y después vamos trabajando los temas, si bien obviamente todos ya fueron adelantando sus posturas. Bien, perfecto. Bueno, procedo a leer entonces. Protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, aislamiento social, preventivo y obligatorio, coronavirus COVID-19. Con motivo de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, a causa de la propagación del coronavirus COVID-19 y su circulación comunitaria en nuestro país, el Poder Ejecutivo Nacional estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio a través del decreto número 297 barra 2020 y sus prórrogas. A causa de la vigencia de las restricciones del mencionado decreto, se vuelve necesario arbitrar medidas que permitan garantizar el correcto funcionamiento desde esta honorable Cámara y la participación de los diputados de sus actividades. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, establece el presente protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para la realización de sesiones especiales. Asimismo, en atención a que se encuentran dadas las circunstancias especiales a las que se refiere el artículo 106 y concordantes del Reglamento de la Honorable Cámara, el presente protocolo podrá ser utilizado para las reuniones de comisión y a fin de lograr el funcionamiento de la Honorable Cámara. Consideraciones generales. A. Este protocolo establece pautas de funcionamiento de sesiones remotas adecuando a esta modalidad las reglas establecidas en el Reglamento de la Honorable Cámara. El Reglamento de la Cámara será de aplicación en todo lo que se encuentra regulado en el presente protocolo. B. Dichas sesiones se realizarán a través de la plataforma total o parcialmente telemática. C. El protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo o en parte del territorio nacional por periodos de 30 días prorrogables que serán refrendados en comisión de labor parlamentaria. D. Con el fin de contar con las medidas de seguridad apropiadas, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación realiza, en convenio con ARSAT, pruebas de ciberseguridad a efectos de descartar cualquier vulnerabilidad del sistema. Capítulo primero de la presentación de proyectos. 1. La presentación de proyectos de ley, resolución y declaración se regirá por lo establecido en la resolución presidencial número 660 barra 2020. Los y las diputadas firmantes que estuvieran registrados en el sistema podrán utilizar la firma digital. Capítulo segundo. De las comisiones permanentes y especiales. 2. De las consideraciones generales para las comisiones. 2.1. Los diputados y las diputadas deben ingresar a la reunión virtual a través de un link que debe ser notificado por la Secretaría de la Comisión a los correos electrónicos institucionales de cada diputado o diputada. 2.2. Al ingresar a la plataforma, los y las diputadas deben identificarse colocando su nombre y apellido. 2.3. El diputado y diputada ingresará a la plataforma, verificará el funcionamiento del micrófono e inmediatamente lo silenciará. La presencia de la pantalla del diputado verificará la asistencia en la comisión. 2.4. Para solicitar la palabra, él o la diputada deberá hacerlo a través del chat grupal de la plataforma a efectos de dejar constancia del orden en que se solicita la palabra frente a todos los integrantes de la comisión. 2.5. Los participantes en las reuniones de comisión virtuales deben realizar consultas de índole técnica a la mesa de ayuda o a través del chat de la plataforma, las cuales serán atendidas por el personal técnico de la honorable cámara. 2.6. El personal de la mesa de entradas de la dirección secretaría, dependiente de la secretaría parlamentaria, al momento de recibir los despachos de las comisiones por correo electrónico, deberá responder la comunicación por esa misma vía indicando su recepción. 2.7. Quedan facultadas las comisiones permanentes y especiales a reunirse en forma remota a través de reuniones virtuales conforme lo establece el presente protocolo y respetando el reglamento de la honorable cámara. El secretario o secretaria de comisión deberá coordinar con las áreas técnicas de la secretaría general de la honorable cámara el día y hora en que los y las diputadas decidan realizarla. 2.8. Toda documentación relacionada con el despacho de las reuniones de comisión virtuales, a saber despachos, dictámenes, presentación de partes, remisión de peticiones y otros, se realizará de manera virtual. 2.9. Los despachos podrán ser rubricados de manera remota conforme lo establece el capítulo primero del presente protocolo. Los diputados y las diputadas que aún no tengan registrada su firma digital deberán además enunciar a viva voz durante la reunión de comisiones su acompañamiento al despacho. 3.9. El secretario o la secretaria de comisión enviará la convocatoria que indicará día, hora y temario de la reunión y el link para conectarse vía una plataforma de videoconferencia online. 3.2. Para contabilizar el quórum de la reunión se tomarán en cuenta los diputados y diputadas conectados en la plataforma con video encendido y será registrado por él o el secretario de la comisión convocante. Perdón, felicitas. Creo que en el 2.8, digo porque después la versión taquigráfica es importante, en el 2.8 el documento que se difundió y que tienen todos los diputados y diputadas dice toda documentación relacionada con el desarrollo de las reuniones de comisión virtuales, a saber, despachos, dictámenes, presentaciones, ahí hubo un error en la lectura, dice, porque lo que se leyó fue toda documentación relacionada con el despacho de las reuniones, me parece importante aclararlo. Fue un error. Para la versión taquigráfica que esté claro, que es desarrollo, que entiendo es el proyecto que todos y todas tienen. Me pareció importante para que no se confundiera después cuando tengamos la taquigráfica. Es así, diputada. Correcto. Si querés continuar, por el 2.9 entiendo quejas. Bien. Los despachos, 2.9. Los despachos podrán ser rubricados de manera remota conforme lo establece el capítulo primero del presente protocolo. Los diputados y diputadas que aún no tengan registrada su firma digital deberán además enunciar a viva voz durante la reunión de comisiones su acompañamiento al despacho. Tercero. De la convocatoria. 3.1. El secretario o secretaria de comisión enviará la convocatoria que indicará día, hora y temario de la reunión y el link para conectarse vía una plataforma de videoconferencia online. 3.2. Para contabilizar el quórum de la reunión se tomarán en cuenta los diputados y diputadas conectados en la plataforma con video encendido y será registrado por el secretario o secretaria de comisión convocante. Cuarto. De las atribuciones y deberes del secretario o secretaria de comisión. 4.1. Deberá registrar las asistencias e inasistencias a las reuniones, informarlas a la secretaria parlamentaria y publicarlas de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la Honorable Cámara. Las asistencias serán computadas al ingresar a la plataforma. Los diputados y diputadas deben identificarse colocando su nombre y apellido al igual que las inasistencias para quienes no estén presentes. 4.2. Solicitar o gestionar la grabación de la reunión y luego disponer las medidas adecuadas para la publicación del video en la sección de la página web correspondiente a su comisión. Quinto. Del acceso público a las reuniones y los despachos. 5.1. Todas las reuniones de comisión serán transmitidas en vivo, grabadas y su video será de acceso público en la página web de la Honorable Cámara dentro de las 24 horas de finalizada a la reunión y se difundirán por los canales institucionales de la Honorable Cámara de forma tal de garantizar su publicación. Capítulo 3. De la sesión. Sexto. De las cuestiones técnicas para sesionar. 6.1. Toda interacción remota se realizará a través de una red virtual privada, VPN, y con una aplicación interna de la Honorable Cámara. La red virtual privada, VPN, es una red segura a la que se ingresará con el usuario y contraseña de cada diputado o diputada. 6.2. La votación se realizará a través de la plataforma provista por la Honorable Cámara. Como plan subsidiario, la votación podrá realizarse a viva voz. 6.3. Previo a cada sesión, los diputados y diputadas recibirán por parte de la Secretaría Parlamentaria la convocatoria en sus correos electrónicos institucionales, indicando día, hora y temario de la sesión. 6.4. El día de la sesión, la Secretaría Parlamentaria enviará el link de enlace y la contraseña para el ingreso a la misma dos horas antes de la hora programada para su inicio. El uso de la contraseña de ingreso es exclusivo de cada diputado o diputada. 6.6. La actual mesa de ayuda de la Honorable Cámara para Diputados y Diputadas, compuesta por la Dirección de Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático, la Dirección General de Informática y Sistemas y la Dirección General de Enlace Informático Parlamentario, deberá asistir en todo el proceso legislativo y, especialmente, durante las sesiones remotas a través de diferentes canales de contacto. 6.7. Resguardo de confidencialidad de datos. En convenio con ARSAT se realizan tests para descartar que existan vulnerabilidades en el sistema y un sistema de encriptación para garantizar la seguridad. A su vez, los datos recabados serán alojados en un data center propio de, con estándar de calidad Tier 3 y alta disponibilidad, garantizado por convenio vigente con ARSAT. 6.8. En convenio con RENAPER se lleva adelante el chequeo de datos biométricos de diputados, diputadas y autoridades del organismo, certificación automática de identidad y verificación personal para votación, para las votaciones. 6.9. Dentro del plan de contingencia de la información, deberá contarse con un segundo data center ubicado en ARSAT, completamente administrado por el equipo de IT de la Honorable Cámara de Diputados. 7. De la acreditación del quórum para sesionar. 7.1. Las autoridades correspondientes y los diputados y diputadas deberán ingresar a la sesión virtual a través del link recinto.hcn.gov.ar, utilizando su usuario y contraseña institucional para realizar la primera verificación de identidad. 7.2. A continuación, el sistema solicitará una segunda verificación de identidad con una revisión biométrica instantánea validada con el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, a través de la toma de fotografías de los usuarios y usuarias con tres variantes. Rostro neutral, rostro con una mueca indicada por el sistema, sonrisa, guiño, etc. y rostro con ojos cerrados. 7.3. Una vez en la sesión virtual, los diputados y diputadas podrán visualizar su ficha con datos personales, la orden del día, el acceso a votación y el recinto virtual donde encontrarán también al resto de los presentes a la sesión remota. 7.4. Para registrar la asistencia a los fines de computar el quórum, los diputados y diputadas deberán estar presentes en el recinto virtual de la plataforma y con la cámara de video encendida para que su presencia sea computada. 7.5. Una vez conectado a la sesión remota el número suficiente de diputados o diputadas para formar quórum legal, el presidente declarará abierta la sesión con las formalidades del caso. 8.5. Del ingreso a la plataforma de videoconferencia. 8.1. Realizada la prueba de sonido, los diputados y diputadas deberán silenciar sus micrófonos que solo serán habilitados cuando el presidente del cuerpo les otorgue el uso de la palabra. 9.5. De los deberes de las secretarías. Las secretarías deberán, 9.1. Poner a disposición de los diputados y diputadas el orden del día y los asuntos centrados a través de su envío a los correos electrónicos institucionales y gestionar las medidas correspondientes para que dichos documentos se publiquen en la página web de la Honorable Cámara. 9.2. Registrar la nómina de los diputados y diputadas presentes y ausentes al momento de abiertas las sesiones remotas de conformidad con lo indicado en la aplicación recinto.hcn.gov.ar labrando el acta correspondiente. 9.3. Adoptar la misma modalidad planteada en el punto anterior a fin de llevar adelante el registro de presentes al momento de las votaciones. 9.4. Realizar por escrito el escrutinio en las votaciones nominales que se desprendan de la sesión virtual. Computar y verificar el resultado de las votaciones y anunciar el resultado de cada votación e igualmente el número de votos afirmativos, negativos y abstenciones. 10.4. De las sesiones. Las sesiones remotas. 10.1. Son públicas, motivo por el cual serán transmitidas en vivo y quedarán grabadas en los canales institucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 10.2. Contarán con un sistema de gestión con distintos roles de usuario a fin de que el presidente dirija las mismas ordenadamente, mantenga el proceso legislativo y garantice las medidas de transparencia correspondientes. 10.3. En el caso de existir desperfectos técnicos generalizados, que pueden ser informados por los jefes de bloques en el transcurso de las sesiones remotas, el presidente tendrá la posibilidad de llamar a cuarto intermedio hasta que se resuelvan las dificultades técnicas. Serán consideradas válidas las deliberaciones y decisiones hasta ese momento. 11. De la votación. 11.1. El sistema solicitará una tercera verificación de identidad con una nueva revisión biométrica instantánea validada por el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, a través de la toma de fotografías de los usuarios con tres variantes, rostro neutral, rostro con una mueca indicada por el sistema, sonrisa, guiño, etcétera, y rostro con ojos cerrados. 11.2. Los diputados y diputadas deberán votar afirmativo, negativo o abstención en el apartado votación de recinto.hcdn.gov.ar. El voto podrá ser reafirmado a viva voz. 11.3. Los diputados y diputadas que quieran abstenerse solicitarán la palabra al presidente a fin de pedir al cuerpo la autorización para hacerlo. 11.4. Una vez finalizada la votación, las autoridades de la Cámara darán lectura de los votos afirmativamente emitidos. 11.5. La Dirección de Sistemas Electrónicos se encargará de verificar la emisión de los votos, su registro y archivo. 12. Los taquígrafos serán incorporados en el sistema de sesiones remotas. Eso es todo.